Por su experiencia como dignatario comunal, el alcalde Rafael Monroy Guzmán estableció diálogo y contacto directo con todas las juntas de acción comunal de la zona urbana y rural, fortaleciendo así los lazos de comunicación y trabajo por el bienestar de las comunidades. Objetivo, grandes resultados en la transformación del municipio. Mi nombre es Mayra Alejandra Melo Conde, presidente de la vereda Cañada Rodeo. Quiero agradecerle de antemano al señor alcalde municipal Rafael Monroy por todo el apoyo a los comunales, invitarlo a seguir trabajando por la transformación del municipio del Guam. Mi nombre es Jimer Murillo Leiva, presidente electo de la vereda Loma de Luisa. Yo vine a darle gracias al señor alcalde, gracias a su gestión y al enlace a Nini, que gracias a ellos hizo un buen proceso y nuevamente hacía seis años que no había junta y ahora nuevamente se recuperó la junta de la vereda Loma de Luisa y nuevamente junta, gracias a Dios. Una vez pasadas ahora seis años, pues yo les había ganado la junta de acción comunal y por un capricho de dos o tres personas le han impugnado y creo que ahorita nuevamente hicieron lo mismo, pero gracias a Dios no lograron hacer lo mismo porque el capricho de ella era que la vereda estuviera sin junta. Buen día. Buenos días. Mi nombre es Mercedes Hernández Lozano, representante de Callejón de Guaduas por venir. Primero que todo, darle gracias a Dios, infinitas gracias a Dios. También hoy vengo a agradecer al señor alcalde por el apoyo, la gestión que hemos tenido nosotros todos los comunales. Agradecerle y muchas bendiciones. Dios los siga bendiciendo, gracias. Camino a la transformación.